¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Juan Poi. Juan, un placer que estés acá en mi canal, jugador de selección, la verdad un crack. Gente, nuevo segmento en el canal, nuevo segmento, algo completamente nuevo, por lo menos para mí, para lo que es este canal, que es el FIFA, es algo que tiene que ver con el fútbol. Vamos a jugar con Juan un partido. Juan, me llevo que juegas muy bien. ¿Es verdad eso o más o menos? Juan, no, no, me la arreglo, me la arreglo. Últimamente estoy jugando un poquito más, por el tema de la cuarentena, pero no soy de jugar mucho. Juan, yo nunca te dije jugar a vos, vos nunca a mí, eso es obvio, pero consultarte, si tenés que jugar, si tenés que jugar, vos pensás que vas a ganar o no, la verdad. Juan, estaba hablando recién con mi mujer y le decía, en YouTube está difícil, porque viste manejar toda la tecnología, la tenés clara, pero no sé, si yo juez me tengo. Juan, bueno, bárbaro. Juan, ¿has jugado con alguien? ¿Con algún jugador? Juan, no, 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 es la primera vez, es un debut esto, así que es por eso yo, no es que soy un YouTuber fifero que está ahí, o sea, no, cero. Yo considero que juego bien, yo creo que voy a ganar, así te lo digo, yo creo que voy a ganar, pero, pero, nada, bueno, ahora veremos. Pero antes de que empecemos a jugar, te quiero hacer la pregunta que les estoy haciendo a todos los jugadores, ¿cómo estás llevando la cuarentena ahí en tu casa, no? Sí, bueno, acá con Ari estamos quizá compartiendo más tiempo juntos, llevándolo como lo llevan la mayoría, ¿no? Quizá a veces aburriéndose, a veces jugando juegos, pero bueno, sabemos que es un momento en el que tenemos que estar todos unidos para nuestro bien, y bueno, tampoco somos mucho de mirar la tele de acá, así que no estamos muy, no nos ponemos nerviosos quizá, viste, por el tema de mirar la tele y estar tan enterados. Tratamos de cuidarnos, de quedarnos dentro de casa y bueno, día a día. Bueno, fundamental, el mejor ejemplo, quedarse en casa, cuidarse el uno al otro, eso es lo más importante, es el mensaje que yo intento dar. Así que bueno, vamos a intentar dar un entretenimiento a la gente ahí de sus casas, vamos a ver entonces, vamos a empezar con lo que es esta primera sección de jugando al FIFA acá con Juan. Bueno, mirá, lo que yo te voy a proponer, vamos a jugar con clubes, para generar un poquito más de pica, es que vos juegues con el Tottenham y yo con la contra, pero bueno, como vos quieras. Como quieras vos, como quieras vos. Como quieras. Si vos me decís que me ganás, te agarro con el Tottenham y te hago 5, no pasa nada, dale. Uy, divino, divino, dale, dale. ¿Tottenham contra? ¿Contra Arsenal? Sí, Arsenal. Tottenham, Arsenal. Bueno, nunca jugué con Arsenal, no es excusa, pero jamás jugué. Está muy vale. Está muy vale. Bueno, gente, vamos a empezar con el video. Estoy nervioso, estoy nervioso. Tengo que estar mentalizado. ¿Qué haces, vos le metes táctica todo o haces cambio nomás? No, cero. ¿Alguna que otra de vez en cuando, por ejemplo, que no se me vaya al 5 en algún equipo? Pero meto esa nada más. No, quiero reclarar. No, 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 no. Está difícil, dale, dale. Tengo un botoncito acá para que no se reguale, tengo 2. Ah, bueno. ¿Y esa? No la vi nunca esa. Ah, está en tu balcón. Bueno, suerte, eh. Y de coche. A ver. Mirá cómo toca. Está fácil esto, tío. Uh, sí, mirá. Los dos se han preparado para dar un... Ahí está. Mierda. Uh. Lo corto es lo corto. Es fácil esto. Ah, qué va a pasar. 5, 6, 0. No, no. Pará, pará, pará. Vos jugás, igual, eh. Vos jugás. Sí. A Foy te lo rompo. Mínimo, eh. Mínimo. Qué fracturas puestas. No, no, no. No, hasta parejo, hasta parejo. Ahí está, mirá, el 21. ¿Y ahora? A ver. Firme. Mirá, vos encima. Qué madre. Uh, mirá vos, empezamos. Guay. Nada, limura. Qué silencio, tío. Hay un miedo. Hay un miedo, creo, de los dos acá, de ver qué pasa, ¿no? ¿Quién arranca? ¿En la concentración juegan? Ahí empezamos ya a... Sí, a distraer, empezá. A distraer, exactamente. No, acá no jugamos. ¿En Argentina no? Se juega más al póker acá. ¿Cómo? Se juega más al póker. ¿Póker? ¿En el Tottenham, me estás hablando? O acá. Sí, 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 en el Tottenham. Igualmente tampoco juega el póker, porque no sé cómo se juega. Ah, ¿no? ¿Cero? ¿No juegas a nada, entonces? No, no, vemos películas a veces con el chico. ¿En Argentina juega alguien o no? Sí, en la selección sí se juega. Ah, ¿sí se juega en la selección? ¿Ganás o más o menos? La verdad. Nah. La última vez perdí con Nico González. No había jugado nunca igual, tío. Uh, pará. Después abramos. Uh, no, qué papelón. Qué bien. Qué papelón, qué mal le pegó. ¿Quién fue? La caseta. La caseta. Qué mal le pegó. Uy, qué cagadón te mandaste, ¿eh? Qué cagadón te mandaba. No. Ahí, doctor Sanche. Ojo con el penal ahí, ¿eh? ¿Cuándo? Estoy nervioso, tío, ¿no? Gente que no sabía cómo se hacía la formación. No jugué nunca con este equipo, te lo juro. Uh, mirá, te pasa el medio ahí, ¿eh? Mirá. Firme, Foyt, ¿eh? Uh, estamos mal por acá, por este lado. El compañero anda medio flojo ahí. Serge. Ah, Serge se va a reivindicar. Mirá, se reivindicó. Impecable. ¿A los argentinos metés? La media, la Gio. Me puse. Nah, porque después lo ven al video y se pute todo. Claro, claro. No me pusiste. Uy, no flasheé. No, no, no flasheé, flasheé mal. Quise tocar otra cosa. No, quizás. De los partidos más flojos que vi. De los partidos más aburridos de la historia, en el pico. No hubo un solo tiro al arco. Bueno, justo ahí me cagaste, pero no hubo un tiro al arco. Increíble. A ver, a ver. Uh, qué lindo. Qué firme está Davidson. Davidson es una bestia también, che. Es muy bueno. Es muy bueno. Uh, qué marito. La verdad que sí. Jajaja. 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 Uf. Esperá, la cassette. Esperá. Esta es gol, mirá. Buen control ese, estuvo bueno. Sí, ¿viste? Divino. Cómo me cagó. Estaba, tenía 5 metros tenía para controlar la pelota. Encima cualquiera es de Ceballos que la controla, pero con lo que quiere siempre. Uh, no sé, fue el chino el video. Estaba duro para pasar un jugador, tío. Sí, ¿eh? ¿Viste? No, a Melpa se quedaba, hermano. A ver si esto se juega así. Tac, tac, toco y voy. Uh, no, no. ¿Te lo rompiste? No, no, no. No, la puta madre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Tottenham. Y era así el partido, hacer un gol. Y ahí está, todo atrás. Todo atrás, ¿no? Mirá vos, Lucas. Te voy a dejar la repetición. Qué mala leche. Qué mala leche eso. Pará. Eh, pará. Gol, gol de Cagón, ¿vale? Lo ponemos ahora por la duda. ¿Vale o no vale? Vale, vale, vale. Por eso, ¿viste? Bueno, no existes. Eso es que en la Play 2, ya no existo más. Bueno, pero, pero viste, viste yo que te lo hago y me... Me sacás el cable. Claro, claro, no, no. Me tiré el cable. Parejo, parejo tú. Parejo, sí. A ver, sin, sin nada. Miedo. Miedo mal, ¿no? El peor partido de la historia, tampoco. El peor partido de la historia estamos filmando. La verdad es increíble. ¿Estás metiendo cambios o qué? ¿Eh? ¿Estás metiendo cambios tú abajo? ¿Pusiste qué hiciste? No, 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 no. Iba a meter cambios, pero dije, no, está muy bien. No empecemos ahora. No, 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 estamos bien, estamos bien. Para mí lo sí podés, ¿eh? Vayazón, choque. Es una bestia, te podés jugar de lo que sea este tipo. Que no le pegue. Oh, injusté. No. Dale, pero dame la rapa. Mi papá. Uy, se está enojando. No, pero ¿cuál es el pase que dio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío, loquito? Tengo menos lujo que... Nada, armada. No te pierdas la nariz y se le corta la nariz. Nada, es un papelón. Estoy jugando, pero muy mal... Uy, no, 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 la que te mandaste. La gente. Uy, es bien paradito. La verdad que... Estás jugando un partidazo, tu jugador. Una bestialidad. No lo pasé nunca todavía. Ah, partido seguida acá. Tanosa, dicen. Uy, mira, la pica. La había picado ya. Ah, quería gozar. No me puedo creer que estaba en offside. Mirá vos. Ah, perseguida. ¿Qué creció? Hay un par que están fuera de palo. No, lo mató. Increíble. ¿Quién fue? Fue Lucas. Me hizo el gol así que... Ah, sí, no. Obvio. No le puede decir nada. Offside, offside. Offside, ladrón. Offside esa. Offside que fue offside. Ah, no, estaba bien parado. No la quiso cobrar. Uy, ¿ahora? Y ahora correnlo. Contra Foyt. Un cañito le tiró, eh. Oh, mirá vos. No, casi... Uy. Impecable. La que tiraste contra... Contra Brasil, más o menos. No, mirá. Pará, fue... Fue bárbara esa. Y la Magui. No, pará, no. Ah, claro, pará. Hubieron... Hubieron dos, perdón. No, no, yo... Yo te digo la... La del último partido no. Claro, no. La otra, la otra te digo. No, perdoná. Me olvidé. Está bien, está bien, está bien. Me tenés que ganar. Me tenés que sacar de partido. Me tenés que sacar de partido con lo que sea. Vale todo, ¿no? Ahora has dicho que es solete. Me mató, dije. Te mató. Ya está, solo liquidálo, por fin. Uy, voló lindo, eh. Che, tengo un miedo. En serio, te lo digo. No patí al arco, boludo. No patí al arco. No, me estoy saltando un poquito más. A ver, a ver. No, pero hay un par de tipos que están haciendo los pases muy mal. Demasiado. La típica, la play. La típica, la play. El Handicap, viste, todo. La del Handicap es muy clásica. Pero mirá, no, ¿ves? Es lo que te digo, viste. Ah, claro, yo también me estoy mandando con soccer a ti. Como si fuera de... Vuelvele, vuelvele ahí. Ay, mirá vos. Desperdiciaste, mirá. Che, se ponen los dos mediocampistas, a ver cómo quedamos. Ahí perdiste... Ahí perdiste el partido, eh. Che, este Aison y Valese, ¿qué le metiste? No, esa sí, está rápido. Es una locura. No, hijo. Ay, perdíamos la pelota, pará, me mueve. Sí, ¿no? Es feo, feo eso. En la play es feo, feo eso. Mal. Contra Messi, nunca... ¿Juego otra vez? No, nunca, nunca. ¿Nunca? No, nunca. No, la play... En la Copa América jugamos bastante al truco. No. Mirá vos, se le iba a dar a Kane y se metió en un sal. Bien, David, sos un animal. La verdad es que abajo estás, pero muy sólido, muy sólido, Mali. ¿Qué quiere decir que arriba, no? Oh, mirá, mirá, mirá. Te lo olvidás. Sí. No, no, es Kane que se levante. Ay, qué buena contra. Ay, no le pegó. Me lo quisiste recortar. Está ahí. Está ahí, ok. No sé, eh. Ojo con lo que estás ahí, eh. Mirá vos. Sol. Qué partido tan cerrado igual, eh. Yo no te puedo creer. O sea, es feo el partido. Es feo, feo. No, no se pasaron todos. Me pegado. Claro, ahora vale todo, ¿no? No, no, no. Qué mal parado. Afuera, Foyt. No, hermano. Era un golazo. Te pasé lindo ahí, eh. A Foyt. Quedó mal parado, quedó mal parado. Quedó medio, medio, ¿no? Upa. Ay, mirá vos. No te puedo creer la última jugada. No, no. El partido que pierdo. La última jugada. Qué gol que se come. Quedó el segundo, mirá. Ay, lo que tardó, ¿no? No, no vale, no. No, no sabes. Gol, gol, gol. Todo en la mera. Pero pará, pará. Andá a la cámara, andá a la cámara. Pero pará. Pero pará. Hasta los 100 minutos iba a dar. Hasta que no terminaban gol. Tienen 94, digamos ya. Vamos, ganamos el derbi de Londres. Mirá vos, cómo me vinís a ganar. Encima hice un partido feísimo. Mal. Si querés, te la revancha, como quieres. Uh, pero unas ganas tengo.